Hola a todos, hoy les traigo una información, de por qué no he subido vídeos en mi canal. Como verán, no he subido vídeos, debido a la escuela y al estrés. Pero no se preocupen, en octubre subiré más vídeos, como estoy mostrando estas imágenes que ven aquí. También mis asistentes tienen una explicación de por qué no me han ayudado en mis demás vídeos. Yo porque mi escuela no han dado nada bien. No les puedo decir más, porque no he ido a la escuela. Yo porque no me he sentido muy bien, y ya no me pregunten de por qué. Ah por cierto, si creen que los maestros piensan que esté ocupado en mis tareas y no me en mis vídeos, pues no por eso cancelaré mi canal. Y recuerden esto, familia unida, jamás será vencida. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.